La funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Belkis Pérez Cruz, visitó los medios de comunicación de la provincia y la Casa de la Prensa, donde reconoció las problemáticas del sector, similares a las existentes en todo el país, y relacionadas con la fluctuación laboral y el deterioro tecnológico. Por eso la Unión de Periodistas de Cuba ha generado este movimiento de la transformación editorial, social, tecnológica y económica de los medios para buscar al menos una posibilidad de cambiar esa realidad a partir de generar ingresos, pero también con la mirada puesta sobre todo en transformar la política editorial del medio. De ahí la necesidad de transformar los modos de hacer y vincularse a proyectos de desarrollo local en busca de respaldo financiero. Añadió, los directivos deben visionar mejores prácticas en pos del interés de los públicos. Pérez Cruz resaltó la importancia de enamorar a los graduados de carreras afines, como la Comunicación Social, Licenciatura en Estudios Socioculturales y de la Carrera de Historia, así como de buscar la colaboración de periodistas de otros medios para nutrir las redacciones. Hasta la Casa de la Prensa llegó la funcionaria del Comité Central del Partido, donde recibió información sobre el nuevo Comité Ejecutivo Provincial y ponderó a la innovación para sobreponer el sector a la precariedad tecnológica. Liz López García, Notisur.